El secretario de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Andrés Santiago Parada, reconoció que aún existe ruptura entre los dirigentes que conforman la planilla de la unidad de la CTM. Bueno, ahorita los que no, pues está Baseli, está el de Camionero, el 12 de Julio, que está el de Músico, que lo representa el compañero Herbis, y Sindicato de Pintores también, que es otro adherido a la CTM, y en ese total nos hemos sentado para modo de platicar con ellos, pues de que vuelvan a regresar, cuáles son ahora sí, lo que no los deja regresar a la CTM, pues en ese sentido. ¿Cuántos sindicatos? Son como 10 o 11 sindicatos. Las asambleas, pero nosotros no dejamos de invitarlos, de hacerles las invitaciones, de correrse a la paz, a modo que se integren, pues no es un pleito casado, tampoco en el sentido de estarnos peleando o estarnos diciendo, simplemente es de que se vuelvan a integrar y que hagamos las cosas bien. Comentó que han platicado con ellos para saber a qué se debe que están separados, sin embargo estos no han manifestado el por qué están molestos, por lo que aseguró Santiago Parada que no van a dejar de reunirse hasta que se sumen. En cuanto a la situación con los demás sindicatos agremiados, señaló que tienen problemas con los sindicatos de pintores y constructores debido a que no tienen trabajo. De hecho estuvimos hace algunos meses pláticas con el presidente municipal y donde se le pedía participación en obras de aquí de Tustepet y nos comentaba igual que sí que iba a estar, estuvo presente también el director de obras y en eso quedamos, ahorita tenemos una plática con la gente que está en las construcciones de la nueva construcción que se está haciendo, la ciudad judicial exactamente y en ese estamos para incorporar personal de compañeros a otros en lo que son manos de obra. Andan en lo que es la construcción, pintores no que estén desempleados, sino que andan en busca día con día del trabajo en ese sentido, pues no se da en una obra, se van a otra y así van colocando pocos o muchos en cualquier obra. Actualmente son 36 los sindicatos adheridos a la CTM, de estos únicamente 25 son los que asisten regularmente a las diversas actividades y 11 más son los que están inconformes. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. En días pasados, la líder del mercado Ricardo Flores Magón, Noemí Pérez de Ciano, denunció que está en pésimas condiciones la boca de tormenta que está a la altura de dicho mercado y que esto ocasionaba inundaciones. Ante esto, la regidora de servicios básicos, Aurora Alonso Bravo, señaló que próximamente van a reparar las alcantarillas. Platiqué con ella, platiqué con la señora Noemí, sí la he estado atendiendo por teléfono, en esta ocasión que ella fue a buscarme, andaba yo por una reunión, ya está reportada su alcantarilla, no sé por qué no se reparó en la primera parte de las alcantarillas que se repararon, pero ya está tomada en cuenta y estamos haciendo un segundo levantamiento para ver cuáles son las que se han vuelto a dañar o nuevas que tengamos y ya está la dirección de agua potable y alcantarillado en eso y ya hablé con ella personalmente, con Noemí y ya la dirección de alcantarillado tiene la instrucción de que lo más pronto posible se consiga el material para reparar esa alcantarilla. Sin embargo, los locatarios tendrán que esperar un poco más hasta que se inicie la segunda vuelta y así reparen esas alcantarillas que están frente al mercado. Esto mismo ocurre con la boca de tormenta que está en dicho lugar por lo que comentó la concejal que ya tienen conocimiento y que los apoyan con el backdoor. Ese tramo lo tenemos también previsto, pero se le ha estado dando apoyo con el backdoor. Cada vez que viene alguna tormenta se le envía el backdoor y frecuentemente se le está enviando el backdoor hasta dar con el problema que genera que esto inunde y entre hasta el mercado Flores Magón, pero le estamos apoyando con el backdoor. Y es que denunciaron los locatarios del mercado que en ocasiones tienen pérdidas considerables debido a que en la temporada de lluvias el agua, además de inundar el tramo de la avenida 20 de noviembre, ingresa a los locales y sube de los 20 a los 30 centímetros. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.